Para que sigan bailando y se sigan divirtiendo, les hago buena noche, hola, este es el baile, mis amigos. Esto que nos estamos invitando, mis amigos. Vengo a decirle al acero, me supongo que el día no la quiero, ya la voy a abandonar, el hacer un carrito. Vengo a decirle al acero, me supongo que el día no la quiero, ya la voy a abandonar, el hacer un carrito. Vengo a decirle al acero, me supongo que el día no la quiero, ya la voy a abandonar. No la quiero, ya la voy a abandonar. Vengo a decirle al acero, me supongo que el día no la quiero, ya la voy a abandonar. Vengo a decirle al acero, me supongo que el día no la quiero. Vengo a decirle al acero, me supongo que el día no la quiero, ya la voy a abandonar. Vengo a decirle al acero, me supongo que el día no la quiero, ya la voy a abandonar. Vengo a decirle al acero, me supongo que el día no la quiero, ya la voy a abandonar. Vengo a decirle al acero, me supongo que el día no la quiero, ya la voy a abandonar. Vengo a decirle al acero, me supongo que el día no la quiero, ya la voy a abandonar. Vengo a decirle al acero, me supongo que el día no la quiero, ya la voy a abandonar. Vengo a decirle al acero, me supongo que el día no la quiero, ya la voy a abandonar. Vengo a decirle al acero, me supongo que el día no la quiero, ya la voy a abandonar. Vengo a decirle al acero, me supongo que el día no la quiero, ya la voy a abandonar. Vengo a decirle al acero, me supongo que el día no la quiero, ya la voy a abandonar. Vengo a decirle al acero, me supongo que el día no la quiero, ya la voy a abandonar. ¡Gracias! 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 ¡Aquí dentro de mí, aquel mi corazón, que no pierda su calor! Llorando su tiempo, agradeciste, que no me abandonará. Y su mal de corazón, al diablo me mandó por no importaba. Se fue, se fue, se fue Digo en condición Me quedan sus recuerdos Aquí dentro de mí Aquí en mi corazón No puedo arrancarlo Aquí en mi corazón Se fue, se fue, se fue Digo en condición Me quedan sus recuerdos Aquí dentro de mí Aquí en mi corazón No puedo arrancarlo Muy apropiado para esta noche Vamos a ver lo que dice No puedo arrancarlo 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 Gracias por ver el video.